José José está practicando santería para salvarse del cáncer que padece. Como tal vez, me imagino que todos ya están muy que enterados de que José José sufre de cáncer de páncreas. Una confirmación que él dio a través de un video, muchachos, que sinceramente yo lloré. Ya vieron de que mi naturaleza es chillar y llorar cuando miro esas clases de cosas porque me conmueve. Me pone triste que una persona con tanto talento, el tiempo de oír esa gran voz potente cuando la empezó a perder. Fue una cosa tan triste, tan lamentable, muchachos, de oír de su propia boca decir que sufre de cáncer y uno de los más agresivos que es de páncreas. Y mientras daba su diagnóstico, mientras pedía que su público, que su pueblo mexicano orara por él, de decir que ahora estoy en sus manos. Vimos que movía las manos y en las dos manos también se le vieron tres pulseras que colgaban de ellas. Muchachos, todo parece indicar de que el príncipe de la canción no solamente busca sanación médica, sino que también a través de la santería, muchachos. Les voy a contar una historia y esa me la contaron a mí. Y la he buscado, he leído porque no es de mi tiempo, pero tengo una enciclopedia viviente que me pone al día de todo lo que se ha dicho en el tiempo de antes hasta el día de hoy. Y cuando José José estaba cansado con Anel, supuestamente él la acusó de que ella le hacía brujería para robarle su dinero, para que él caera más en el alcohol, en las drogas. Y él, ella y su hermano le robaban supuestamente el dinero a José José. Hasta el día de hoy, por ese motivo, ellos no se hablan. Sin embargo, Anel afirma de que ella lo que le daba era brebajes, no sé si lo estoy diciendo bien, pero le daban bebidas con hierbas, supuestamente para sanarlo del alcohol y de las drogas. Eso es lo que se dice, eso fue lo que se dijo en el tiempo atrás, muchos años atrás. Pero por esa razón, supuestamente José José no le habla a Anel porque la culpa de que le hizo brujería, no solamente a él, sino que luego después que su esposa se enfermara, Sarita, la acusó a Anel también de seguirle haciendo brujería. Eso fue lo que se dijo, de que la brujería estaba involucrada en todas esas enfermedades. Él todavía culpa a Anel de que su enfermedad es por esa brujería que ella le hizo, le hacía. Sin embargo, Anel afirma a que ella es cristiana y que ella no cree en la brujería, sino que cuando él estaba muy alcohólico o que estaba pasando con esos problemas de las drogas, ella le daba esta bebida con hierbas para que se le quitara, muchachos. Yo sí creo en las hierbas, creo que hay hierbas curativas como hay hierbas que te pueden causar enfermedades. No creo en la brujería, nunca he creído en eso. Esa es mi opinión, muchachos, que si tú andas con Dios y te encomiendas a Dios, no hay brujería que pueda contra eso. Eso es mi pensar, así es como yo miro la vida, como yo miro las cosas. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Bueno, yo nunca he pasado eso de la brujería, pero si ustedes ahí me pueden decir, si ya han experimentado que alguien les ha hecho brujería, que ustedes sepan. Cuéntenme, díganme si es verdad o sabes que no creas en eso, no es verdad. Uno, miren, yo soy de la filosofía, no creo ni dejo de creer, porque todo puede haber en lo posible. Yo quiero decirle que no creo, pero todo puede ser lo posible, muchachos. Por eso, cuéntenme y digan qué opinan. Bueno, ahora vemos que José José carga esas tres pulseras en sus manos que confirman que está haciéndole a la santería. Entonces, eso es como contradictorio de que primero acusan él de la brujería, pero ahora él también está cayendo a la santería. Entonces, que para mí la santería, ok, no es lo mismo que la brujería, pero siempre se usan hierbas. Entonces, es como contradictorio de que la brujería no le hago, pero sí a la santería. Que creo que hacen como, bueno, miren, yo no soy experta ni en la santería ni en la brujería. No estoy segura, pero sé, lo único que sé es que se practican rituales de animales y de limpias. Se oye como que fuera lo mismo, pero creo que hay tal vez algunas diferencias ahí que son las que desconozco. Pero si alguien sabe, por favor, edúquenos y díganos cuál es la diferencia entre la brujería y la santería. Déjenmelo en los comentarios, muchachos. Bueno, entonces vemos a José José con esas tres pulseras. Y da que se le va a preguntar a un santero qué son, que si de verdad son pulseras de santería o no. ¿Cuál era la opinión del santero sobre esas pulseras? Y el santero Miguel Marín explicó que son protección. Bueno, esas fueron sus palabras exactas. Son protecciones bastante buenas, fuertes, para que no muera de manera inesperada o protegerlo de enfermedades. Ayuda a que la persona mejore su situación, pero tiene que poner de su parte en los otros tratamientos médicos. O sea que sin tratamiento médico tampoco no hay curación. No entiendo eso, muchachos. O sea que si la santería fuera tan buena, no necesitaría él ir a los médicos. Pero ahora están diciendo que además de las pulseras, tiene que usar el tratamiento para que usa las pulseras. Pero eso es mi opinión, muchachos. Además agregó, las pulseras de la mano derecha parece ser una de las siete potencias. Se relaciona con la santería. Pueden venir de los santos católicos. La otra parece de unos caracoles en forma de rosario. La otra bien podría ser por los colores verdes y amarillos. Se llama Ide de Urula. Ide de Urula. Es un santo que se relaciona con San Francisco de Asís. Es el que hace un pacto con Icu, un espíritu de la muerte. Este con el fin de que las personas no mueran de una manera inesperada. Wow, muchachos. A mí solo me dicen que es un espíritu de la muerte y no quiero saber nada de ello. Pero yo soy así, yo soy miedosa. A mí esas cosas, uy, cruz, cruz, muchachos. Cruz, 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 yo esas cosas sí le temo. A mí me mencionan muerte y espíritus y todo eso. Yo corro, yo huyo, muchachos. Me da temor, me da miedo, no sé ustedes. Pero bueno, parece que es un mix de cosas de la religión católica con creencias africanas. O que más se practica, ustedes saben, en Cuba. También dicen que se practica en Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia. Y ahora en algunas partes de Estados Unidos como la Florida, Nueva York, San Francisco, New Orleans, Los Ángeles, Miami y San Diego. Entonces es algo que viene desde mucho tiempo atrás del tiempo de la esclavitud, por lo que entiendo. Por los que no saben, supuestamente las personas que venían de Nigeria, creo que se dice Nigeria, la practicaban, pero venían ellos como esclavos para los diferentes países. Y para poder engañar a sus, como sus dueños, les hacían creer de que eran muy devotos a los santos católicos. Por eso es que ellos les pusieron a santeros o que practicaban la santería. Porque esas personas de Nigeria parecían muy devotas, pero muy devotas a los santos católicos. Pero en realidad eran a sus mismos santos de África. Eso es lo que sé, muchachos, lo que dice Wikipedia, si estoy mal. Y tal vez hay un experto ahí en santería que nos pueda explicar. Eso es lo que dice, que viene de la, dice, la santería es la decana heredera y seguidora de la cultura Yoruba. Yoruba ha enriquecido todos los aspectos de las doctrinas Yoruba. Es legado de los, de la disaspora de los esclavos que llegaron desde Nigeria y por lo tanto del pueblo de Ife a tierra cubana. Según se describe en el libro editado en España por los editores de Esfera de los Libros. El gran libro de la santería de Alejandro Eddy Delgado Torres. Prólogo de Alexis Valdés. Bueno, muchachos, así es como dice que es la santería y parece que José José la está buscando desesperadamente para encontrar la cura del cáncer de páncreas. Que parece que, que es lamentable, muchachos. Creo que el hombre está desesperado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que está bien de que José José, que yo, yo me recuerdo y he visto videos, entrevistas donde él afirma que es cristiano? Y creo que ser cristiano y la santería creo que no van, no van de la mano. O es un poquito confuso que tal vez esté tan desesperado y que puso su propia religión a un lado de ser cristiano, ahora a ser santero. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Le dan la razón? ¿Creen que está bien de que busque apoyo en la santería? ¿De que se involucre a estar adorando, haciendo sus rituales? ¿O que él debería de seguir continuando en su fe cristiana? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Déjenme sus comentarios. Que eso para mí fue un poquito como un shock. Porque, como les digo, él tanto que hablaba y mencionaba la brujería que su ex esposa le pudo haber hecho para estar así de enfermo. Y que ahora está practicando la santería. Que para mí pareciera que fuera lo mismo, muchachos. Puede ser que soy equivocada. No soy, soy ignorante en el tema de eso de la santería. Y de la brujería. Me gustaría que alguien me lo explicara. Me dijera, así es como es. Esta es la diferencia. No es lo mismo. Y so on. Muchachos, déjenme sus comentarios. No se les olvide de darle like a este video. Suscríbanse. Hasta la próxima. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de la noticia. Los reviews de tus programas favoritos. Haciéndole click a cualquier de esas opciones que les empapara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!